... Corporación Elda, bueno, queremos informar de que de Fuentes y de Dina podríamos decir que el joven Santo Sebastián Flores Castillo, a quien el orteguismo le fabricó una violación, se encuentra detenido desde hace tres años por el hecho que amenazó con denunciar al presidente inconstitucional Daniel Ortega de una supuesta seducción a su hermana Elvira Juniel Flores Castillo. Esto ocurrió en el 2005, aparentemente cuando la joven tenía 15 años. Recientemente nosotros informamos que dos diarios norteamericanos se disputaban las ocho columnas por una noticia sobre la vida del inconstitucional presidente Ortega. Pues ya el diario Las Américas mañana en su edición traerá una amplia información al respecto. También se conoció de que otros cinco hermanos de la joven se encuentran en Miami y han pedido asilo político, incluso ya se entrevistaron con las arquivos de la Florida. Y con respecto a la mina, a lo que ocurrió en la mina El Limón, pues el mismo dictador de la isla, Fidel Castro, en una visita que hizo a Nicaragua dijo que los pueblos se cantan de las dictaduras, los pueblos explotan. Entonces por lo visto pues ya la población de las minas, los trabajadores de la mina El Limón ya se cantaron y ya explotaron por tanto abuso y represión del porteguismo. Estas son las informaciones y trasladamos las señales de la cabina social, así como usted.